Hay que romper el círculo vicioso que generan las inundaciones, la inseguridad y el desempleo. Arturo Núñez. En gira de agradecimiento por Cárdenas, Uymanguillo y Nacajuca, el gobernador electo dijo que el cambio verdadero no se realizará de la noche a la mañana, sino que éste se empezará a notar poco a poco y día a día. Cárdenas, Tabasco, 20 de octubre. Ante unos 3.000 cardenenses que se congregaron en el domo de la unidad deportiva de esta cabecera municipal, el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, afirmó que su administración atenderá las prioridades que los tabasqueños le señalaron durante la campaña Control de Inundaciones, Inseguridad Pública y el Desempleo, para romper el círculo vicioso que se genera en torno a ellas y transformarlo en un círculo virtuoso. Aseguró que estos temas están indisolublemente vinculados, pues si no hay empleo seguirá la inseguridad pública, si no resolvemos las inundaciones no habrá inversionistas que quieran venir a Tabasco por lo que no se generarán fuentes de trabajo y si no hay ocupación laboral habrá delincuencia. Estamos en un círculo vicioso, lo que tenemos que hacer es trabajar para convertirlo en un círculo virtuoso, de ese modo garantizaremos que haya control de inundaciones, inversiones, empleo y seguridad pública, dijo ante diputados federales y locales, así como invitados especiales que lo acompañaron a la gira de agradecimiento por este municipio, en presencia de su esposa Marta Lilia López Aguilera, de sus hermanos Olga y Gustavo Núñez Jiménez, el mandatario electo dijo que en su gobierno todos los recursos públicos se invertirán en beneficio de todos los tabasqueños, y señaló que, a partir del primero de enero, se demostrará que desde la izquierda se puede gobernar sin ser rateros de los recursos públicos. Núñez Jiménez ratificó que cumplirá todos sus compromisos de campaña, pero aclaró que habrá cosas que se resolverán desde el primer día de su gobierno, otras requerirán los seis años por su complejidad y otras más en un sexenio, apenas se sentarán las bases para su resolución y cipales de Cárdenas, Uymanguillo y Nacajuca. El mejor agradecimiento es hacer un buen gobierno por Tabasco, expuso el mandatario electo al tiempo que se comprometió a entregar buenas cuentas para que la izquierda progresista se mantenga en el poder y no sea flor de un sexenio, pero destacó que es indispensable que haya unidad para lograr ese cometido. En presencia del alcalde electo, Avenamar Pérez Acosta, el senador Adán Augusto López Hernández, la ex senadora Dolores Gutiérrez Urita, Víctor Manuel López Cruz, Jaime Mieriterán y Eugenio Amad, Núñez Jiménez dijo que en la izquierda progresista hay cuadros valiosos que pueden cambiar de raíz el destino de Tabasco. Indicó que el cambio verdadero no se dará de la noche a la mañana sino paso a paso, día a día se hará algo para ir concretándolo y cuando se acumule se va a anotar. Es una tarea que requiere de la participación de todos los tabasqueños y juntos lo vamos a lograr, agregó. Les pido su participación responsable, en algunos casos les pediré su paciencia, en otros su movilización para concretar el cambio, pero de que va el cambio verdadero va por Tabasco, expuso, al tiempo que prometió que dará la batalla por los jóvenes tabasqueños ampliando la oferta educativa y laboral a fin de ganarla a favor de la sociedad y alejarlos de conductas antisociales. Hay una disputa por los jóvenes, o los ganamos para bien de la sociedad y para que puedan contribuir a un buen gobierno o nos los gana la delincuencia, por eso tenemos que ampliar la oferta educativa y laboral para los jóvenes, hombres y mujeres de Tabasco, dijo. El gobernador electo se comprometió a trabajar de manera conjunta con los 17 presidentes municipales del Estado y que apoyará sus gestiones en la medida que el saneamiento de las finanzas públicas se lo permita, y en ese sentido resaltó el apoyo que tendrán las administraciones municipales de Cárdenas, Uymanguillo y Nacajuca. Uymanguillo y Nacajuca.